Es importante mencionar que ante estos eventos de fuertes precipitaciones, el diseño de la nueva refinería Talara contempla sistemas de recolección de lluvia a lo largo de toda la refinería, las nuevas plantas, para que pueda esa agua drenar de manera natural. Esta agua tiene diferentes destinos, tenemos colectores que los van a direccionar directamente al mar, y aparte tenemos un sistema de una posta de calcación, que si en caso tuviéramos un fenómeno en niño, la refinería tiene la capacidad de manejar estos grandes volúmenes de agua, lo cual no significaría problemas en una operación o en una posición de esta naturaleza. Este diseño de la nueva refinería Talara permite que ante fuertes precipitaciones, lluvias o fenómeno de niño, las áreas de la refinería puedan drenar el agua que se presente, manteniendo las áreas secas, libres de acumulaciones de agua.